El sector de la aviación se ha visto muy afectado por la pandemia. Ahora mismo estamos en unos niveles de tráfico aéreo del 68% respecto a las cifras pre-COVID, el 77% corresponde a los vuelos nacionales y el 48% a los vuelos internacionales. Se prevé que las tasas de fabricación de aeronaves civiles no retomen los datos de la pandemia hasta dentro de unos cuantos años. Los expertos están hablando que para vuelos de corto o medio alcance en el año 2024 notaremos recuperación y para los de largo alcance todavía más tarde, para el 2026. Aún así, los grandes fabricantes de aeronaves son optimistas y siguen previendo que para los próximos 20 años se van a construir 40.000 aeronaves civiles nuevas, apoyándose en la resiliencia histórica del sector. En cualquier caso, nos quedan unos cuantos años de crisis aún. ¿Qué es lo que se ha visto en la aviación neutra y en la fabricación neutra? El desarrollo de la, la llamamos ahora, movilidad urbana aérea. Estos nuevos modelos de aeronaves son una oportunidad clara y son tendencia porque se están encontrando en la sociedad muchas aplicaciones como son los aerotaxis, la paquetería, la vigilancia, el mantenimiento, la seguridad y el propio uso individual de transporte. Estas aplicaciones se irán desarrollando tanto en cuanto a la regulación y las certificaciones y la regulación que lo tienen que gestionar se desarrolle también. Por mucho que desarrollemos la tecnología, si las certificaciones no van de la mano, no podemos avanzar. Entonces, además, consideramos que la movilidad aérea urbana va a ser una plataforma tecnológica que va a servir para escalar las nuevas tecnologías sostenibles y de futuro para aviones de más envergadura. ¿Qué es lo que se ha visto en el sector aérea urbana aérea urbana aérea urbana? También es el reto más importante de la reducción de emisiones y ser de emisiones neutras. Ya no estamos hablando de emisiones cero o emisiones neutras. Por lo tanto, para el sector empresarial es clave la descarbonización y, además, eso tiene que ir acompañado con prácticas y tecnologías, tanto en el uso como en la fabricación y la reciclabilidad del producto en todo el ciclo de vida. En cuanto al avión eléctrico y otras soluciones, se están barajando diferentes tecnologías para llegar a estas emisiones neutras. Una de ellas es el uso de combustibles de aviación sostenible, los llamados SAF, y la otra es la propulsión eléctrica. Es probable que los SAF sean soluciones para los aviones de medio o largo recorrido. En cambio, la propulsión eléctrica está más orientada a los aviones de corto alcance o los aviones más pequeños. Pero no podemos olvidar otras soluciones como son el hidrógeno verde, del que se está hablando ahora mucho, que puede ser que también para aviones grandes o aviones de largo recorrido sea una solución. Por lo tanto, probablemente, en el futuro veamos un mix de soluciones entre hidrógeno, SAF, aviones eléctricos, híbridos. Concretamente, para los aviones eléctricos, las hojas de ruta del sector se están marcando que estarán en marcha entre el año 2030 y 2035, pero siempre hablando de aviones pequeños. Y, en cambio, para, por ejemplo, movilidad aérea urbana, de la que hemos hablado antes, para el año 2025 ya se hayan puesto en marcha estas tecnologías. No podemos decir mucho más de lo que ha salido en los medios y tampoco podemos vaticinar nuevas operaciones. Entendemos que las empresas tomarán las decisiones oportunas según su situación y las oportunidades que surjan. En cuanto al empleo, nos consta que los empresarios vascos han hecho un gran esfuerzo y siguen haciendo un gran esfuerzo por mantener el empleo cualificado. Es un empleo de alta tecnología en el que desarrollamos productos que, además, luego son transferibles a otros sectores. Y, además, este empleo genera, en el mejor de los casos, cuatro veces su número en empleo indirecto. Entonces, creemos que es lo más importante, mantener este empleo, las personas y el talento. Y, además, es clave que ese talento se mantenga para cuando lleguemos a la fase de la tan ansiada recuperación. ¿Qué es lo más importante que los fondos europeos hasta la fecha no han ayudado directamente a las empresas en esta situación de crisis? Salvo en el caso de la aprobación del PTA. El PTA es el programa tecnológico aeronáutico que está gestionado por el CEDETI. El CEDETI es el centro de desarrollo para la tecnología que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este PTA es un programa dedicado a la I+.D. para el sector aeronáutico, exclusivamente. En el año 2021 ya han concedido 40 millones de euros de ayuda directa para proyectos de I+.D. Que han movilizado casi 80 millones de euros en proyectos. Y ya están aprobados para el año 2022 80 millones de euros de ayuda y para el año 2023 40 millones de euros. Pero, como digo, son ayudas dirigidas a la I+.D. Entonces, del resto de fondos europeos instamos a las administraciones públicas a que se den prisa en la movilización de estos fondos. Como, por ejemplo, es el caso del PTA aeroespacial que ya ha sido anunciado por el Gobierno Central. Pero del que todavía no tenemos los detalles y necesitamos cuanto antes conocerlos para poder desarrollar nuevos proyectos y ayudar a las empresas. Gracias por ver el video.